¡Esto es una bomba! Sergio Reguilón ha movido ficha con su nueva novia y ha hecho algo que le va a doler mucho a Marta Díaz. Os cuento todo lo que ha pasado con este triángulo amoroso, pero antes se ayuden para estar al tanto de la última hora de este salseo. Ya os dije hace unos días en exclusiva que Sergio Reguilón está a punto de dar el paso de confirmar su relación con Clara, su nueva novia, que si no lo hacían era porque en principio Marta Díaz seguía sintiendo cosas por Sergio y por no hacer mucho daño, pero que ya llegó un momento en el que han decidido que van a dar ese paso. Y ahora que Sergio ha decidido dar ese paso, nos muestra su primer me gusta a Clara desde que hemos confirmado su relación. Es decir, que ya no se oculta, ya nada, ya le da me gustas directamente en las fotografías y ha borrado todas sus fotos, sus recuerdos junto a Marta Díaz. Ya no hay nada en sus redes sociales. Marta Díaz, sin embargo, si vamos a sus redes sí que nos encontramos como sigue teniendo fotos y vídeos con Sergio Reguilón. Pero él lo ha eliminado absolutamente todo. Algo que evidentemente pues le dolerá a Marta porque ella no ha borrado sus recuerdos. También os digo, hago una reflexión que igual luego yo en su día no haría lo mismo, pero todos somos en nuestro presente la consecuencia de lo que hemos vivido en el pasado. Entonces eso de borrar el pasado me parece innecesario. Yo entiendo que, por ejemplo, imaginaos Clara que la tenga en su sitio, de que la reconozca como novia, de que no la tengan que estar comparando con Marta Díaz, que Sergio quiera darle ese sitio a Clara, pero eso no quiere decir que tenga que borrar su pasado, porque su pasado es su pasado. Si os gustaría saber vuestra opinión, seguidme para más salseo.